Hola amigos sean bienvenidos a Gol México En esta ocasión les traigo el partido de Estados Unidos vs Haití del premundial con CACAF femenil Estados Unidos vs Haití, día, hora, dónde y cómo ver el partido de premundial femenino con CACAF 2022 En el mundial de Francia 2019 la selección de Estados Unidos femenil conquistó su cuarta corona en el certamen Lo que la certificó como la más ganadora de la historia Ahora empezaré el camino de la defensa de su título en el premundial femenino con CACAF W 2022 Rumbo al mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 La eliminatoria se jugará en Monterrey, México, del 4 al 18 de julio Estados Unidos está ubicado en el grupo A junto a México, Jamaica y Haití El grupo B por otra parte lo integran Canadá, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago Tras la fase de grupo las primeras dos selecciones de cada zona jugarán en una fase de eliminación directa Por el título del campeonato con CACAF W 2022 Con la clasificación a semifinales esos cuatro equipos también se asegurarán el boleto al mundial 2023 En tanto los dos combinados que pasen a la final se llevarán los boletos a París 2024 El equipo de las barras y las estrellas ha ganado 6 de 10 ediciones que ha tenido el campeonato con CACAF W en sus diferentes formatos y jamás ha faltado a un mundial Disputó los ocho que se han celebrado hasta el momento con otro detalle impactante Siempre ha llegado al menos hasta las semifinales Cuando juega Estados Unidos vs Haití en el premundial femenino con CACAF 2022 Estados Unidos iniciará su participación en la fase de grupos del premundial femenino con CACAF W 2022 Ante Haití el lunes 4 de julio en el estadio universitario ¿A qué hora juega Estados Unidos vs Haití en el premundial femenino con CACAF W 2022? El partido comenzará a las 7 de la noche del este de Estados Unidos a las 6 de la noche de México ¿Dónde y cómo ver Estados Unidos vs Haití en el premundial femenino con CACAF W 2022? Canales de TV y streaming online En Estados Unidos, TUDEN Español, VIX Español En México, ESPN y STAR MAS Bueno crack, hasta aquí la noticia, no olvides comentar y suscribirte y regalarme una manito arriba Y sin más, hasta la próxima